Hola amigos de KL, miren lo que he fotografiado durante la noche Esto fue lo que capté, realmente impresionante Estaba una nube muy curiosa asomándose allí Les voy a mostrar las fotografías Así se veía el cielo ¿Cómo tomar estas fotografías? Es muy importante saberlo Se puede hacer con un simple celular Y así pude tomar este tipo de nube lenticular Una nube con una forma muy extraña Ahí se logran ver algunas estrellas Y sobre ello también esa luna Que pareciera que tuviese un dibujo ahí No sé si ustedes logran captar algo en esta imagen Vayan contándome Se están viendo este tipo de objetos muchas veces en el cielo OVNIs, simples nubes como dicen algunos Cada uno puede sacar su propia conclusión Pero ¿Cómo sacar esta fotografía? Simplemente en tu celular usa el modo Pro o también el modo Noche Y te van a tomar estas imágenes Recuerda utilizar un trípode O sujeta el celular muy fuerte sin que se mueva Acá están las imágenes que pude captar en el modo Noche En el modo Pro le puse demasiado ISO Así que salió muy quemada la imagen Así que ya sabes Cuando quieres que aparezcan las estrellas Usa estos modos Ya que en modo normal No se pueden ver Comparte por favor Y suscríbete a KL ¡Suscríbete a KL